Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una emisión más de Visas Hoy, este segmento que producimos para usted para que nuestros especialistas en inmigración reglamentados por el gobierno canadiense le expliquen en forma sencilla, seria, documentada, información técnica sobre los diferentes programas de inmigración que ofrece el gobierno canadiense. Y como siempre, nos acompaña Jesús Hernández, consultor reglamentado en inmigración, Canadá y Quebec. Bienvenido, Jesús. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Muchas gracias aquí participando en otra emisión más del programa que transmitimos de Visas Hoy. Y bueno, Jesús, quiero que nos expliques en qué consiste, para quién está dirigido y por qué es que tanta gente está preguntándonos acerca de esto. ¿Es cierto que puedes obtener la residencia permanente inmediatamente? Explícanos un poco más. Y bueno, Wendy, pues te quiero informar que este programa que ha estado dando una gran expectativa en las redes sociales, con los youtubers también, que dicen, no, ahora usted puede ser residente permanente en un nuevo programa. Veamos y analicemos en detalle para quién está dirigido y en qué consiste este programa. Bien, tengamos en cuenta que este programa piloto de comunidades rurales rurales y del norte está, sobre todo, principalmente relacionado a una comunidad, en primer lugar. Es decir, que trata de buscar los beneficios de la comunidad en cuanto a poder traer nuevos trabajadores, que ayude la economía de esta comunidad. Y es algo que va a determinar que el programa tenga éxito, es que las comunidades van a seleccionar o van a invitar o van a dar la autorización para ciertas personas para que vivan y se encuentren establecidos en esta comunidad. Bien, el gobierno, solamente pequeño antecedente, hasta el 11 de marzo de este año, toda Canadá, excepto la provincia del Quebec, porque el Quebec tiene también su propio programa, que lo administra de manera independiente, que ya lo hablaremos en otra cápsula, como también hay una gran oportunidad de trabajo, ya que la tasa de desempleo más baja en todo Canadá se encuentra ahorita en la provincia de Quebec. O sea, hay unas grandes oportunidades de empleo. Pero hablando del programa rural como tal, que es para solo ciertas comunidades, el gobierno dijo, tienen ustedes que presentarme una candidatura en la cual hay un organismo, que ustedes tengan experiencia en recibir inmigrantes, etc. Entonces, esto hace que estas comunidades hayan puesto su candidatura y al día de hoy, pues, ya están designadas las comunidades. Ahora, las comunidades designadas, ahí las pueden ver, por favor, aquí en el mapa, ¿sí? En este, podemos ver, miren, en primer lugar, North Bay, en Ontario, es una comunidad, Surbury, en Ontario también, Timmins, de Ontario, South Saint-Marie, en Ontario, y Thunder Bay, en Ontario. Entonces, pueden ver aquí en la provincia, dónde se encuentran ubicadas estas comunidades, las cuales son las que el gobierno seleccionó, de acuerdo a la propuesta de cada provincia. Y de la parte de Manitoba tenemos dos. Brandon, Altona, que también está con la región de Richland. Clairshon, en Alberta. Musjow, de Saskatchewan. En Colombia Británica tenemos a Vernon e Iweskuteni, que tiene varias comunidades que son en la región, Trail, Kersrail, Roseland y Nelson. Todas estas en Colombia Británica. Bien, estas 11 comunidades son las que están designadas para que las personas puedan ser invitados y participar en este programa. Ahora, este programa debe de tener y corresponder a algo importante. debe de evaluar al candidato potencial. Es lo que va a hacer esta comunidad. Cada una de ellas van a verificar si realmente son personas para este lugar. También que debe de haber realmente una oportunidad de empleo que tienen que evaluar las comunidades. Ahora, los candidatos. ¿Cuáles son los criterios que van a seleccionar de cada candidato? Si quieren verificar aquí, vamos a mencionar todos los criterios. Primero, debe estar seleccionado por el organismo designado de este programa de desarrollo económico o bien haber tenido un diploma técnico de la región. Ya veremos más adelante los criterios más específicos, pero veamos. Tener una oferta de empleo admisible al programa no va a ser cualquier persona, sino que debe de tener claramente que está en esa zona y que tiene una oferta de empleo. Mínimo, tener las exigencias lingüísticas. Las exigencias lingüísticas, que es algo por la cual hay mucho revuelo, es que no exigen gran nivel de idioma, solamente un nivel de uno. Tener estudios mínimos de escuelas en términos de estudios secundarios. Por ejemplo, es decir, hasta onceavo año, que llamamos acá. También que tengan que tener un capital para instalarse. No está aún designado el capital, pero yo le calcularía que entre unos seis mil a dos mil dólares que se le llama para que viva la transición, que no llegue sin nada en las maletas para instalarse en la región. Tener la intención de vivir en esa comunidad es algo que, ¿cómo vamos a probar que tiene la intención? No es porque yo había una postal de la región y, ¡ay, qué bonito! Por eso quiero vivir el resto de mi vida ahí y establecerme para cubrir la mano de obra. No, tendría que haber unos lazos más importantes. Aparte, la comunidad tiene que dar una carta de recomendación. Es decir, te conozco, sé tu perfil, tu potencial, sé que estás apto para ese trabajo y entonces la comunidad debe dar esta recomendación. Que tampoco se va a poder hacer, una comunidad no va a poder designar a alguien a distancia, ¿verdad? Entonces, veamos ahora los criterios que van siendo específicos. Tiene que tener una experiencia mínima de trabajo. Obvio, no va a haber mucho problema por la experiencia de trabajo, porque son los últimos tres o menos un año, pero más detalles, más especificaciones se van a dar a conocer. Entonces, conclusión en esta parte que estamos viendo, ¿quiénes son los que van a poder lograr la admisibilidad? Pues les podemos decir que en concreto, ¿cuál sería aquí nuestra recomendación? Si es, ah, yo quiero ser de las comunidades rurales. Bueno, en primer lugar, investigue qué ofertas de empleo están solicitadas en esa región. Clarísimo está. Busque en cada región qué están ofreciendo. Pues yo eché un vistazo y entonces están pidiendo para gente para trabajar en McDonald's. Están personas para mecánicos, están buscando personas para trabajar en algunos educadores, cuidar niños, cuidar ancianos. Entonces, de ahí se desarrolla todo el perfil. Granjeros que cuiden vacas, que cuiden cerdos, que sean trabajos también de las comunidades rurales. Entonces, toda esta mano de obra que le llamamos de un perfil bajo, que normalmente no tiene posibilidad de residencia, va a poderlo tener. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cómo yo voy a poder tener la invitación de una comunidad? Pues solamente si es que usted ya vivió en esa comunidad, si es que usted ya estudió en esa comunidad, porque también hay un programa para estudiantes que se determina que si usted estudió en una escuela secundaria o técnica de la región, sobre todo técnica, y que está subvencionada por el gobierno. O sea, yo no sé hasta qué punto alguien va a poder tener una subvención en esa escuela porque está limitado ese tipo de programas, no es privada, en donde va a poder decir, yo ya tengo una formación técnica, tengo un lazo, tengo una oferta de empleo. ¿Cómo va a conseguir una oferta de empleo? Yo, honestamente, yo vería poco difícil que alguien le va a recomendar a alguien desde el exterior. Yo lo que me imagino es que son las personas que ya están en el interior, que a lo mejor van a hacer un movimiento hacia allá, porque varias personas acá ya tienen permiso de trabajo. Varios personas acá ya están trabajando en perfiles bajos. Entonces, ¿qué va a pasar? Son para los que están acá, van a moverse de manera natural esas comunidades, se van a establecer en la comunidad y van a decir, bueno, si yo trabajo en un McDonald's en Alberta, donde no voy a tener residencia, o tengo que tener otros criterios lingüísticos o no voy a dar, pues yo lo voy a poder lograr en esto. O sea, en otras palabras, mismo si hay una gran expectativa de que una persona pueda aplicar por el programa piloto, a no ser que usted venga, visite, se establezca o estudie y que de ahí posiblemente una oferta de empleo, la comunidad lo vio, lo va a invitar y le dice, yo lo recomiendo. Entonces, puede ya tramitar su residencia con esos criterios bajos, con un perfil que no muy exigente, entonces podrá ser residente. Aún no han dicho cuántos son los cupos, cuántos son los tiempos del programa piloto, pero si ven que funciona, ahí va a estar ya una oportunidad más de residencia. Así es que, bueno, hicimos un punto para la aclaración, Wendy, de este programa que ha dado mucha expectativa. Pues sí, y bueno, muy afortunado para aquel que quiera aplicar, ya tiene todos los requisitos, y ya lo, como lo mencionó Jesús, el idioma, ¿eh? El idioma es importante. El idioma es importante, la relación con la comunidad es importante, la oferta de trabajo es importante en este programa. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, una vez más por tu información tan clara y tan precisa, y gracias a ustedes por seguirnos en este canal. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Ya, si tiene alguna duda o pregunta, contáctenos a través de nuestro sitio web www.cicanada.com. Ahí encontrará un formato para agendar una cita o los números de teléfono para comunicarse directamente. Y también no olvide darnos like a este video. No olvide suscribirse. Nos vemos en una próxima emisión de Visas Hoy. Esté pendiente y nos vemos a la próxima.